El Pretil de la Escuela de Estudios Generales de la UCR es el anfitrión de la exposición de la artista plástica y exalumna de nuestra universidad, Susana Sánchez Carballo, con la cual se pretende visibilizar la problemática de la violencia hacia la mujer y los feminicidios en nuestro país. El proyecto artístico consiste en la intervención pública de siluetas construidas con códigos QR, que pueden ser escaneados por cualquier transeúnte por medio de su teléfono celular o tablet, con el fin de que sean dirigidos a páginas y sitios web que contienen artículos y noticias sobre feminicidios, además de otros enlaces donde se puede escuchar incluso audios creados a partir de testimonios de mujeres que sufrieron violencia física y sexual. La obra consta de seis siluetas de cuerpos de mujeres en diferentes posiciones. Estas siluetas miden dos metros de alto y están construidas internamente por códigos QR. La pieza formará parte de la Bienal Miradas de Mujeres 2016, que se va a realizar en España y que consistirá en una intervención de arte público en la ciudad de Madrid.